Pablo, nunca vayas de jeans, mezclillas a la iglesia. Y yo dije, bueno, no voy a ir nunca y siempre me ponía el pantalón de vestir. Y hoy vengo a la iglesia y vengo así. Y yo digo, ¿qué dirá mi vieja? Hoy mi mamá, allá que me está mirando ahora, me va a regañar, no importa. Hermanos, bienvenidos a la iglesia de Forest City. Estamos muy contentos de que nos visites. Usted dirá, ¿por qué el pastor está vestido así? Es que todos los jóvenes a las 11 y media salimos y vamos a ir a la playa a pasar el día en retiro espiritual. Allá vamos a tener un juego, vamos a hacer un sermón que va a estar dirigido por uno de nosotros. Así que si usted quiere unirse con nosotros, vaya a su casa, coma y sale para Ponce Inlet. O me hace un texto, o hace un texto a alguno de los jóvenes y se llega con nosotros. Nosotros vamos a pasar una linda tarde, tenemos bautismos que vamos a tener de los jóvenes, terminando toda la actividad que tuvimos este verano para ellos y disfrutando de un día con Jesús allá. Ahora, les quiero pedir que se pongan de pie y lo que les quiero pedir es lo siguiente. Siempre que me toca dar la bienvenida, a mí me gusta que usted le pueda dar la bienvenida al que está al lado, al que está atrás. Todavía no lo haga, pero yo lo que quiero es lo siguiente, que usted entienda, de que si vino a la iglesia, usted viene por una razón. La principal razón es para, no me salude, Judel, ya me está tan rápido. La principal razón por la que venimos a la iglesia es para encontrarnos con Dios, ¿no es cierto? Alguien diga amén. Para encontrarnos con Dios. Porque durante la semana vamos a un montón de otros lugares y esta semana venimos, y el sábado en la mañana venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, la segunda razón es porque, obviamente, Dios nos va a bendecir, pero nosotros tenemos que ser de bendición para otros, ¿sí o no? Ser de bendición a otros. Quizá alguien vino con una semana muy difícil, alguien vino aquí con esta semana que le pasó algo tremendamente complicado y necesita del abrazo, del cariño, del saludo de alguien que ama a Jesús y que ha sido bendecido por Él. Así que, por favor, que nadie se vaya sin que lo salude. Ahora sí, saluda al que está atrás, al que está adelante, dígale feliz sábado, gracias. Si es tu esposa, no vale, tiene que ser alguien que no conoce. Por favor, hazlo, hazlo. Saluda. Muévete si quieres, tú tienes permiso para moverte, para saludar al que está un poquito más lejos. Dile que nadie se vaya sin ser saludado en Forest City. Y para vos, gracias, gracias por estar con nosotros en internet. Ojalá que el sermón del Señor te llegue a ti también. Ok, buenísimo. Buenísimo, bienvenidos. Si es tu primera vez en Forest City, bienvenida, esta es tu iglesia. Ok, vamos a orar, ¿les parece? Y le pedimos la bendición al Señor, vamos a ponernos todos de pie y vamos a pedirle la bendición al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te rogamos tu bendición sobre las santas horas del sábado. La bendición de que estas horas puedan unirnos a ti mucho más que las horas que pasamos trabajando y haciendo todas nuestras tareas. Que esta próxima hora en la cual la palabra va a ser abierta, en la cual nuestras voces se van a unir en coro unísono para adorarte a ti. En el cual Janet nos va a llevar en oración también. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda posesionarse de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y que en este sábado, mientras te hacemos un culto a ti, nosotros podamos ver nuestras vidas cambiadas. Padre, oro para que también cuides de nuestros jóvenes. Y hay muchos jóvenes saliendo para el día que vamos a tener en la playa, de encontrarnos contigo. Y te queremos pedir que tú nos cuides en el camino para llegar bien, para que no haya ningún accidente. Y para que los jóvenes que se van a bautizar también puedan consagrar sus vidas a ti de una vez y para siempre. Padre, por último te dejo al Pastor Amaya, quien va a traer la palabra hoy. Que tú le bendigas. Que tú lo conectes a él contigo de una manera tal que cuando él hable hoy pueda tocar nuestros corazones a través de tu Espíritu. Oramos para que tú obres milagros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Nos quedamos así de pie porque vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle, Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande es Dios en tu vida, cuán grande es Dios en mi vida. Señor mi Dios, cantémosle. Todos juntos, vamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil, girando el perredor. Y al oír en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. En toda la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Mi corazón. Mi corazón. Soy en toda la canción. Porque él es grande. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y cuando tengas en brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder y gloria en el cantar Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Amén, gloria a Dios Queremos un Dios grande, un Dios maravilloso Que está con nosotros Toda la naturaleza de la gloria al Señor Los cielos cuentan la gloria Que es de nuestro Señor Jesús Por eso no hay nadie más Como nuestro Cristo Como nuestro Rey Él es nuestro Señor Le damos la gloria Y le damos la honra Junto con el universo Aquí en Forest City Adoramos al Señor Mi Cristo Mi Rey Nadie es como Tú Toda mi vida Quiero exaltar Quiero exaltar Las maravillas De tu amor Él es consuelo, refugio Consuelo, refugio Torre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Lo que yo soy Nunca se cede a adorar Amén, gloria a Dios Canté al Señor Toda la creación Honra y poder Majestad sea el Rey Montes caerán Y el mar rugirá Al sonar De tu nombre De tu nombre Canto con gozo Al mirar Tu poder Por siempre Yo te amaré Y diré Incomparables Promesas Si es mi Cristo Mi Cristo Nadie es como Tú Vamos Mi Cristo Mi Rey Nadie es como Tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas De tu amor De tu amor Señor Él es consuelo, refugio Consuelo, refugio Torre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca se cede a adorar Cante al Señor Toda la creación Honra y poder Majestad sea el Rey Montes caerán Y el mar rugirá Al sonar De tu nombre Canto con gozo Al mirar Tu poder Por siempre Yo te amaré Y diré Incomparables Promesas Tresas Tresas Velas Señor Cante al Señor Toda la creación Honra y poder Majestad sea el Rey Montes Montes caerán Montes caerán Y el mar rugirá Al sonar Al sonar Al sonar De tu nombre Canto con gozo Al mirar Su poder Por siempre Por siempre Yo te amaré Y diré Incomparables Promesas Me das Incomparables Promesas Me das Incomparables Promesas Me das Señor Gracias Señor Gracias Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento Feliz sábado hermanos Bueno hoy vengo a traerles Una muy buena noticia Durante este Miércoles Jueves y viernes Estaremos en compañía Del pastor Ricardo Betancur Quien es el director Del departamento internacional De la casa de editora El pacífico El es también El autor De nuestra matutina La que tendremos El próximo año En el 2019 Y está enfocada En la oración Cuantos de aquí Nos encanta orar Amén Cuantos de aquí Nos encanta También interceder Por alguien más A veces tenemos Muchas preguntas A veces decimos Señor Y por qué no nos contestas O por qué tardas Esta respuesta O tal vez Te has olvidado De mí En este conversatorio Que vamos a tener Durante estos tres días Con el pastor Vamos a explorar Un poco más Acerca de esas oraciones Que él ha explorado Durante la matutina Que vamos a tener En el 2019 Más de 400 oraciones Tal vez contestadas Inmediatamente Otras contestadas Con más tiempo Les invito ahora A ustedes A que se unan Con nosotros En oración Este es el momento En el que el Señor Quiere invitarlo Para que entregue Su vida a Él A veces pensamos Que No hay respuesta Pero el Señor Tiene un momento Un tiempo Una hora Les invito Para que se unan Con nosotros En oración Vengamos aquí Al altar Entregámosle al Señor Aquel problema Que tenemos Entregámosle al Señor Intercedamos Por aquel joven Que está tal vez Retirado De nuestra iglesia Intercedamos Por ese matrimonio Vengamos a decirle al Señor Señor tú nos has dicho Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá El Señor Tiene las puertas Abiertas Para derramar Sus bendiciones A nosotros El Señor ha dicho Y si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y ora Si busca mi rostro Y se convierte De sus malos caminos Entonces oiré Desde el cielo Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Oremos Amante Padre Celestial Gracias te damos Señor Porque sabemos Que tú eres Excelso Poderoso Amoroso Misericordioso Y estamos aquí Señor Delante de ti Para decirte Gracias Porque nos has permitido Llegar a este lugar Este lugar Que ha sido asignado Para venir a adorarte Y a glorificarte Perdona Señor Nuestro pecar Permítenos Venir Para también Interceder Por otras personas Señor Nuestro corazón Está a veces Tan triste Porque no entendemos Cuál es el tiempo En el que tú tienes Las respuestas Para nosotros Pero tenemos Confianza en ti Señor Porque tú has dicho Que tú sanarás Nuestra tierra Tú sanarás El pueblo De Forest City Tu iglesia Señor Tú sanarás Ese hogar Que está lastimado Por las ofensas Constantes Tú sanarás El corazón De ese hijo Que se ha retirado De tus caminos Tú sanarás Señor Nuestra salud espiritual Y nuestra salud física También Durante Estos días Señor Hemos experimentado Y hemos visto Tanta maldad En el mundo Oh Dios Permítenos Congregarnos Permítenos Unirnos Para que también El derramamiento Del Espíritu Santo Sea una realidad En este tiempo Gracias Señor Por tu bendición Por tu amor Te suplicamos Que sigas con nosotros Y que puedas Recibir Puedas recibir Nuestra adoración En el nombre De tu hijo Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Esta próxima canción Más que una canción Siento que es una oración Y pido a los que estamos Aquí al frente Que se queden acá al frente Para adorar con nosotros Y los demás Si nos podemos Poner en pie Para poder Elevar esta hermosa oración Hacia nuestro Dios Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré Que esta sea tu oración Mi esperanza Está en Jesús Mi esperanza Está en Jesús Que no hay nadie más Que pueda confiar En su justicia Y en la cruz Porque de nadie más Podemos depender De nadie más Dependeré Yo sé que tú lo sabes Puedes confiar en Él Solo en su nombre Confiaré Cuando somos délices Somos fuertes en Jesús En Jesús Fuerte soy Solo en Jesús Mi roca Es Sobre la Tempestad Él es Aún en Jesús Aún en esa tempestad De tu vida Él sigue siendo rey Cuando no puedo ver su faz Cuando no puedo ver su faz Aún su gracia sigue igual Sé que su gracia es siempre igual Por eso tú vencerás a la tormenta A la tormenta Venceré Porque no está ancla Está en Él Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús Fuerte soy Fuerte soy Solo en Él Mi roca es Sobre la Tempestad De despedir En Jesús Fuerte soy En Jesús Fuerte soy En Jesús En Jesús Fuerte soy Solo en Él Mi roca es Sobre la Tempestad Tempestad Él es Él es Esa es la promesa Esa es la promesa En su presencia voy a estar Sin mancha De Él vendré Solo por Jesús Justificado Justificado Por la fe Así es Somos justificados Por la fe Porque un día Jesús vino a este mundo Porque te dio El día de hoy Que tú ibas a estar necesitado De un Salvador Ibas a estar necesitado De perdón Ibas a estar necesitado De esperanza Ibas a estar necesitado De una palabra De alegría Y esa palabra de esperanza Tiene un nombre Esa palabra de esperanza No es una cosa Esa palabra de esperanza No es de este mundo Esa palabra de esperanza Es una persona Su nombre es Cristo Jesús Hoy Está aquí Porque Él te dio Que hoy necesitabas Eso Por eso en Jesús Somos fuertes No en nosotros Sino en la roca Que Él es Vamos cántale En Jesús fuerte soy En Jesús fuerte soy Solo Él Solo Él Mi roca Es Mi roca Sobre la Tempestad Él es El es Él En Jesús fuerte soy Solo Él, mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Esa tempestad de tu vida No estás solo, Él es Rey Aún en esa tempestad Dale la gloria a Dios La alabanza al Señor Porque Él es Rey Gloria a Dios Aleluya Amén, gloria a Dios Pueden sentarse Nuestro Dios es un Dios grande Justo este miércoles hablábamos con un grupo de hermanos De la grandeza de nuestro Dios Y nos venía a la mente la historia de aquel niño Que en su confianza con su papá Le dice, papi ¿De qué tamaño es Dios? Y el papá le dice Mira justo ves pasar aquel avión Que vaya a la distancia en el cielo Y el niño se queda mirando y dice ¿De qué tamaño lo ves? Dice, papi La verdad es que Apenas lo puedo ver Es tan pequeño Y el papá le dijo Ok, vamos Vamos aquí en mi carro Y lo llevó a un aeropuerto cercano Y alcanzó por la parte de atrás del aeropuerto Lo más posible acercarse a las cercas Y allí Desde el auto Le dijo ¿Ves aquel avión? De esos bien grandes, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Y el niño dice Papi Realmente es bien grande Y le dice Mi hijo Así trabaja lo de Dios Depende Cuán cerca Tú estés de Él Será grande para ti Depende Cuán lejos tú estés de Él Será pequeño Para tu vida Afortunadamente Para Foreciri Dios es grande Por eso Él nos dice Traed vuestros diezmos A la alfolía Y hay alimento en tu casa Hasta que sobrabonde Probadme Ahora Ese Dios tan grande Hoy te da la oportunidad De serle fiel de vuelta Y no que traigas Para bendecirte En esta próxima semana Sino que pongas En ese platillo De las bendiciones Que ya Él te ha dado Previamente En la semana pasada Oramos para que Dios Bendiga Sus diezmos Y sus ofrendas Padre Gracias por tu pueblo Que hoy llega a tu casa Durante la semana Ha trabajado Ha cumplido Con sus labores De una forma Fuerte Como la mayoría De nuestros hermanos Trabajan Pero hoy Señor Han separado Una porción Para ti Padre Y en ofrenda O en diezmo La traen como gratitud De lo que tú Le has dado Gracias Señor Porque nos has permitido Llegar a una nación Como esta Que ha abierto Sus playas Sus fronteras Y nos han permitido Llegar y vivir Aquí en estas tierras Desde donde Hemos podido trabajar Fuertemente Pero con el sudor De nuestra frente No solo hemos tenido Alimento En nuestras casas Sino también Que nos has permitido Ayudar a los nuestros Allá en nuestros países Padre Gracias por ese privilegio De poder recibir Y hoy nos das el privilegio De poder devolver Queremos que bendigas Las ofrendas Y los diezmos Que han traído ellos Con el sudor De su frente Y que esta nueva semana Vuelva a ser una buena oportunidad Más Para seguir probándote Así recibimos Para también poder dar Que tu bendición Llene nuestras vidas De tal manera Que seamos Una copa rebosante Siempre llena de ti Dispuesta Para poder compartir Con los que están al lado Lo rogamos todos Señor Por Jesús Amén Dios es grande Así es Dios es tan grande Que Él nos hace libres Podemos ser libres Y no más esclavos De nuestro pasado No más esclavos De lo que no tenía Encadenado Porque Jesús rompió esa cadena Y somos libres hoy Para adorar a Jesús Me haces libre 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 para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Cuando el enemigo Si Él quiere esclavizarte Quiere esclavizarme Bajo su dominio Quiere encadenarme Levanta la voz en oración Yo levanto a ti Mi voz En una oración Pido que me libres De mi opresión Y apareces tu vestido De gloria y luz Poderoso Rey Guerrero Guerrero Mi Dios Y me haces libre Y me haces libre 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 para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Porque tú me haces libre Y me haces libre 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 para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Así es Tú nos haces libre Nos libertas De nuestro pasado Nos libertas De lo que atormenta Nuestra vida Por eso somos libre Para adorar Me haces libre Me haces libre Libre Salvo Yo soy libre Libre Salvo Me haces libre Libre Salvo Yo soy libre Salvo Y me haces libre 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 Para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Y me haces libre 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 Para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor por hacernos libres Amén 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 Que privilegio el que tenemos Nosotros los seres humanos El de celebrar La libertad en Cristo Jesús ¿Alguien vino hoy aquí A celebrar esa libertad en Él? Démosle un aplauso Bien fuerte a Jesús En agradecimiento Por lo que Él hizo Por nosotros En la Cruz del Calvario Estoy también muy feliz Porque he visto Muchos rostros felices hoy Hay hermanos Que me han dicho Con alegría Que hay familiares Que hay amigos Que han venido De diferentes lugares A visitarlos Así que a todos ustedes Amigos que hoy nos acompañan acá A quienes nos siguen A través del Internet Sean todos bienvenidos A la iglesia de Forest City Yo en especial Estoy celebrando Porque mi familia De Oregon Vino acá Así que están aquí Mari y sus hijos También veo aquí Al Pastor Manrique Quien está ahora En New York Y también nos está visitando Tengo entendido Que hay un grupo De hermanos De la Universidad Adventista De Chile ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde está? Por aquí A mi lado izquierdo Bienvenidos El Señor Les bendiga Y así tenemos A un sinnúmero De amigos Que hoy nos acompañan ¿Qué tal si les damos Un aplauso de bienvenida A todos los amigos Que están hoy con nosotros Y si usted tiene Alguno de ellos cerca Salúdelo Y felicítelo Por haber tenido hoy La excelente Haber tomado La excelente decisión De venir a celebrar Con nosotros A Jesús Aquí en la iglesia De Forest City Hoy Celebramos Que no solo Jesús Murió por nosotros Sino que Él Sigue intercediendo Por cada uno De nosotros Y yo le agradezco A Janet A la nueva directora De oración De nuestra iglesia Por las iniciativas Que está teniendo Se vendrán Muchos Pero muchos ajustes En el área De oración De nuestra iglesia Alabo al Señor Por eso Este lunes Además de lo que ella Mencionó De miércoles Jueves y viernes Con el Pastor Betancourt Que tendrá un conversatorio Informal Aquí con nosotros En la Capilla del Lago Además de eso Este lunes Vamos a tener Un culto De unción Si hay alguien Que está enfermo Y quiere acompañarnos En ese culto O en ese servicio Va a ser también En la Capilla del Lago Este lunes A las 7 y 30 Pero recuerden que Mañana Tendremos una actividad Del todo importante Aquí en nuestra iglesia Yo quiero apelar A todos los que están acá Y a los que nos siguen En el internet Y que están aquí En el área metropolitana De Orlando Mañana tendremos Una actividad Que es sin duda Alguna desafiante No solo por toda La infraestructura Que conlleva Y quiero agradecer A la hermana Shirley Y a todo su equipo De trabajo Sino por la oportunidad Que tenemos De proyectarnos Hacia la comunidad Mañana es la feria De salud A partir de las 10 De la mañana Hagan planes De estar acá ¿Cuántos quieren Formar parte De esas ferias De salud? Quiero ver Sus manos en alto Ok Un lindo grupo A los que no están Haciendo planes Vengan mañana Porque va a estar Fantástica A partir de las 10 De la mañana Vamos a estar Compartiendo En este lugar Y hoy Quiero también Darle gracias Al Señor Por nuestros jóvenes Ustedes ven Que tenemos Algunos espacios Vacíos Nuestros jóvenes Están hoy Celebrando Un día De clausura De Summer of Seven De esta serie De actividades Espirituales Sociales Que han tenido Y hoy están Haciendo su culto En la playa Así que vamos A orar Para que el Señor Los acompañe En esta actividad Y yo sé Que hay muchas familias Que han ido allí Con ellos Y hay otros Que después del servicio Nos vamos a unir Para celebrar allí Con ellos Así que vamos A orar mis hermanos Y a pedirle Al Señor Su presencia Con nosotros Continúe Abra nuestra mente Y su espíritu Pueda seguir trabajando En cada una De nuestras mentes Oremos Padre gracias Muchas gracias Te damos Señor Porque sin ti Definitivamente Nada somos Contigo Todo lo tenemos Que más podemos decir Gracias también Por hacer un espacio Para nosotros Proveyendo este día De adoración Este día De gratitud Este día De descanso Que definitivamente Marca una diferencia En nuestras vidas Gracias Señor Por el regalo De tu palabra Gracias por la Experiencia de Neemías Gracias por llamarnos A ser restauradores Gracias por los que Ya hemos estado Aceptando ese desafío Y quienes estamos Trabajando en procesos Diversos De restauración A nivel personal A nivel familiar A nivel de salud En todas las áreas De nuestra vida Te pido Señor Que hoy El mensaje Que tú tienes Para nosotros Sea realmente tuyo Permite Padre Que ese mensaje Responda A las inquietudes Que seguramente Tenemos En el nombre De Jesús Oramos Amén Bien hermanos Tenemos que recordar Como todos los sábados Que nos reunimos Que Forest City Tiene una visión ¿Cuál es esa visión? Reflejar ¿Qué? El amor de Cristo A la comunidad Y por eso actividades Como las que ya Hemos mencionado A partir de mañana Y durante la semana Tenemos que reflejar A los demás Lo que el Señor Ha hecho por nosotros No es solo para nosotros Es para compartirlo A los demás Pero definitivamente La estrategia Que hemos asumido Para compartir O para reflejar A Jesús Es entender Que Forest City Tiene que estar llena De qué clase De discípulos De discípulos reales O discípulos auténticos Discípulos de una sola cara Discípulos que todos los días Participemos Del proceso De restauración Que Jesucristo Quiere hacer En nosotros Y por eso esta serie En esta serie Hemos venido Encontrando A través del libro De Nehemias Lo que el Señor Espera que pase En nuestras vidas Cuando sentimos Que las cosas Han perdido su rumbo Cuando las cosas Han perdido su rumbo Cuando lo que estamos Viviendo No es lo que planificamos Vivir Y queremos que las cosas Cambien Entonces allí Es el momento De restaurar Y en la historia De Nehemias Estamos encontrando Cada una de las Características O consejos Para que restauremos Bien Recordemos lo que Significa la palabra Restaurar Que también lo hemos Venido repitiendo Restaurar Es la acción Y efecto De reparar Recuperar Recobrar Volver a poner Algo ¿Dónde? ¿Dónde? O tienen mucha hambre Ya O el desayuno Ya se acabó O no desayunaron ¿Ok? Restaurar Es la acción De poner algo ¿Dónde? En el estado primitivo Algo perdió El propósito Y ahora queremos Que vuelva propósito Y entonces entramos En un proceso De restauración Para hacer que las cosas Vuelvan a su lugar Y para eso Estamos siguiendo Los consejos Que aparecen En el maravilloso Libro de Nehemias Recuerden El último versículo Que estudiamos El sábado anterior Cuando hablamos De Nehemias Capítulo 3 Este versículo Resume perfectamente Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 6 El consejo es Humillados pues Bajo que La poderosa mano De quien De Dios Para que Él os exalte A su debido tiempo Que hermoso es Nuestra prioridad Debe ser Estar bajo que mano Bajo la de Dios Las otras manos Vienen después Es estar bajo La mano del Señor Cuando tú y yo Estamos bajo La poderosa mano De Dios Es decir Cuando hemos recibido No sólo su unción Sino que estamos Haciendo lo que Él planeó Para nosotros En ese proceso De restauración Entonces a su debido Tiempo Las cosas van a estar bien El problema es Cuando otras manos Están sobre nosotros Allí es donde Está el problema Cuando no es La mano de Dios Sino es la mano De mi mejor amigo La mano de mi mejor amiga La mano del mejor consejero La mano del mejor médico Todos estos pueden ser Necesarios Pero definitivamente Si no es La mano de Dios Es decir Si no es El plan de Dios El que yo estoy siguiendo Entonces no voy a poder Ser restaurado Ni mucho menos Restaurar La mano de Dios Allí es donde Está la propuesta Si es que tú Estás trabajando En un proceso De restauración O necesitas Comenzar a trabajar En un proceso De restauración Por favor En el nombre Del Señor Recuerda Si no es La mano poderosa De Dios Va a ser muy difícil Que lo que está mal Salga de ese estado Solo la mano Poderosa de Dios A su debido tiempo No olviden esa parte A su debido tiempo Nos pondrá En el lugar Adecuado Es decir Lo que tú estás viviendo Hoy O lo que yo estoy Viviendo hoy Esas situaciones Que no fueron Planejadas De esa manera Pero que lamentablemente Nos generan dolor Pueden cambiar ¿Cuándo? A su debido tiempo ¿Cuándo? Cuando la mano Del Señor Esté Sobre mí Yo te pregunto Esta semana ¿La mano del Señor Estuvo sobre ti? ¿Fue la mano Del Señor La que dirigió Cada paso Cada pensamiento Cada decisión? Si la mano Del Señor Estuvo sobre ti No todo entonces Fue perfecto Porque aun cuando La mano del Señor Está sobre la vida De un ser humano Hay situaciones De sufrimiento Pero lo que si Te garantizo Es que estás viendo Que las cosas Están comenzando A cambiar Y eso es lo que Vamos a ver ahora En Nehemias El capítulo 4 El capítulo 4 De Nehemias Hace referencia A un tópico Que nos afecta A la gran mayoría Si no a todos Los seres humanos ¿Por qué digo Que a la gran mayoría? Porque hay algunos Que no se preocupan Por algo Jesús Dijo que tenemos Que ser como niños Porque los niños Les van Y les vienen Las preocupaciones Aunque ahora Con el mundo En sus manos A través de los medios De comunicación Y el teléfono Ya les generan Estrés y preocupaciones Desde muy pequeñitos Pero naturalmente Los niños no se preocupan Ellos van de acuerdo A su debido momento De acuerdo a su tiempo Pero nosotros Nos preocupamos muchísimo Permítame hablar Un poquitito Sobre las preocupaciones Primero ¿Qué es una preocupación? Una preocupación Es un pensamiento Que produce ¿Qué cosa? Temor Así que las preocupaciones Inicialmente ¿Son buenas O son malas? ¿Son positivas O son negativas? Vamos a ver Quizás ese concepto Puede cambiar un poco Pensamiento Que produce Temor Inquietud O ansiedad Yo no podría llegar A la conclusión De que las preocupaciones Todas son negativas Pero definitivamente Si no se manejan Bien las preocupaciones Si tienen Un espacio Perfecto Para convertirse En algo negativo Pero una preocupación Bien administrada Se puede convertir En una experiencia Muy positiva Una preocupación Es un pensamiento Que produce Temor Inquietud Reflexión O ansiedad Con esto en mente Vamos a hablar Un poquitito De las preocupaciones ¿Saben? Cuando leí Sobre este estudio Tuve diferentes emociones Y la primera vez Que leí Con respecto A este estudio Fue en una matutina Que circuló Hace unos años atrás Que el tópico Era sobre salud Este estudio Lo hizo inicialmente La universidad De Cincinnati Un estudio Sobre el ser humano Y las preocupaciones Que definitivamente La mayoría De nosotros Nos identificamos Con ello El resultado Fue sorprendente Este fue Uno de los resultados El 85% De las preocupaciones De las preocupaciones ¿Qué pasa con ellas? Nunca ocurre El 85% Redondeémoslas En un 80% Quiere decir Que de cada 10 preocupaciones Que tú y yo tenemos ¿Cuántas ocurren? Dos O sea que nos estamos Preocupando por cuántas Sin mucho sentido Por ocho ¿Por qué? Sin mucho sentido Porque no van a ocurrir Así que este mismo estudio Que luego lo replicaron Otras universidades Y hubo otra Que los resultados Fueron el 92% De las preocupaciones Nunca ocurren Fue otro de los estudios Yo me voy con este Que es un poquitito Más conservador La otra conclusión A la que llegaron Es esta Que esta si me dio durísimo Y espero que si tú Eres uno de esos Que se preocupan muchísimo También te dé bien duro Los seres humanos Somos maestros En el arte de qué? De preocuparnos por nada El 80% De nuestras preocupaciones No deberían ser motivo Ni siquiera De reflexión Porque no van a ocurrir No van a pasar Nos ocupamos Antes Por eso la palabra Pre-ocuparse Ocuparse antes Nos ocupamos Antes de cosas Que no van a suceder Que terrible es eso Cuando estaba pensando En esto Le estaba orando Al Señor Le estaba diciendo Que quería una ilustración Que Él me recordara Una ilustración Y hablando Con los amigos Que nos visitaron De Oregon Llegó la ilustración A mi mente Yo no sé Si les pasa a ustedes Como me pasa a mí Pero a mí me encanta Viajar Y me encanta volar Los viajes en aviones Me fascinan Y Pero aunque me gustan Y aunque he viajado Muchísimo en mi vida Hay algo Que siempre ocurre Cuando me subo A un avión ¿Qué creen ustedes Que es lo que pasa? ¿Siento qué? Preocupación Cuando te vas a subir A un avión Para un viaje ¿Te preocupas? ¿Qué te preocupa? Que se caiga Es lo primero ¿No es cierto? Que se caiga ese aparato Sin embargo Nos olvidamos De las estadísticas Que dicen Que es mucho más factible Un accidente Inclusive caminando Conduciendo un auto Que en un avión Pero se nos olvida Todo eso Y se nos llena la mente De preocupación Y de estrés Porque de pronto ¿Qué va a pasar? El avión se va a caer ¿Y cuántas veces Se han caído los aviones Mientras nosotros Estuvimos allí arriba? ¿Hay algún sobreviviente Aquí de un accidente aéreo? Ok ¿Entonces cuántas veces Se han caído? Ninguna vez Sin embargo Normalmente Nos preocupamos Y resulta Que el único Que podría medio Preocuparse Que es el que menos Se preocupa Es el piloto Porque él sabe Que no vale la pena Resulta que venía Había aceptado Una invitación Para venir aquí A la ciudad de Orlando A tener una semana De evangelismo Y era la primera vez Que después de que Estaba viviendo aquí En Estados Unidos Venía a la ciudad de Orlando Ustedes saben Cómo es nuestra ciudad Y cómo es el clima acá El vuelo fue muy bueno Venía desde Grand Rapids, Michigan Hacia acá Pero unos minutos Antes de aterrizar Yo creo que por ahí Unos 25, 30 minutos antes El piloto habló Y dijo No quiero asustarlos Pero hay una tormenta Sobre la ciudad de Orlando Ya saben cómo son Esas tormentas Y el piloto dice El avión se va a mover Muy fuerte Pero no se preocupen Todo va a estar seguro Pero sí quiero decirles Que no va a ser fácil Lo que vamos a Tener que enfrentar De hecho Ya debería estar haciendo Aproximación Para aterrizar Pero no puedo hacer Aproximación para aterrizar Voy a estar volando Alrededor Así que llénense De paciencia Y no se Preocupen Porque todo Está Bajo control No se preocupen Ok Yo recordé allí Que antes de abordar Había un grupo De un montón de niños Yo no sé si eran todos Que formaban parte De una familia De una iglesia De una escuela Lo cierto es que Estaban felices Porque venían a Orlando A disfrutar de los parques Y demás Y tenían unos líderes Fantásticos Que allí inclusive En la sala de espera Trabajaron de diferentes Formas en los niños Para que el vuelo Que iban a abordar Fuera Muy placentero Para ellos Cuando el piloto Anunció eso Inmediatamente Los niños Comenzaron a hablar Y los líderes Que habían entre ellos También comenzaron a hablar Lo que vino después La verdad es que Yo he sentido Algo de miedo En algunos vuelos Pero nada como es Comenzó ese avión A moverse Pero eso parecía Que fuéramos Por carreteras Sin pavimentar Por pavé Eso se movía horrible Pero era de lado y lado Subía y bajaba Y todo el mundo Comenzó a entrar En pánico A pesar de lo que El piloto nos había dicho Todos entramos en pánico Cuando yo vi Que los dos líderes Que estaban cercanos A donde yo estaba Comenzaron a hablar Entre ellos Y de repente Uno de ellos Comenzó a hablar duro Y les dijo Hey guys Y comenzó a hablar A los muchachos Para donde vamos Nosotros Y por allá Tímidamente Alguno respondió Para Orlando Allí con el susto Terrible Y a que es lo que Venimos a Orlando Pues a disfrutar De los parques Dijo otro Y les dice Si ven lo bueno Que es Dios Nos permitió Comenzar a disfrutar De los roller coasters Cuando venimos En el avión Y entonces Él les dice A los muchachos Les dice Miren vamos a hacer algo Cada vez que venga Un vacío O un movimiento Ustedes Síganme Y comenzó El hombre Cuando se venía Un movimiento fuerte Y uno de esos vacíos Que yo sentía Que el avión bajaba Por lo menos Unos 500 pies Una cosa terrible Él comenzaba Y decía Viene el vacío Y levantaba las manos Y todos los niños Comenzaron en el avión A levantar las manos también De ahí en adelante Todo el resto del vuelo Fue un solo roller coaster Y los muchachitos Gritaban Y los muchachos Estaban felices Finalmente aterrizamos Y el aplauso De ese vuelo Fue fantástico Fantástico Pobrecitos Los que se preocuparon Por nada Estos maestros O estos líderes Sabían Las estadísticas Y entendían Que para qué Preocuparse de más Si ese vuelo Va a aterrizar bien Y entendieron Que hay preocupaciones Que no valen la pena Yo te pregunto En esta tarde De cuántas cosas Te estás preocupando Actualmente Si pudieras hacer una lista Cuántas preocupaciones Tienes en este momento ¿Cuántas? Comienza a pensar en ellas Preocupaciones financieras Las preocupaciones de hogar Todas esas preocupaciones Que tenemos Hay un montón ¿Cuántas de esas preocupaciones Van a suceder? ¿Cuántas? Dos de cada diez ¿Qué va a pasar Con las otras ocho? Nunca van a suceder Muy bien ¿Qué tiene que ver esto Con Nehemias 4? Miren lo que pasa En Nehemias 4 Dice la palabra Del Señor En Nehemias Capítulo 4 Versículo 7 Pero aconteció Que oyendo Zambalat y Tobías Y los árabes Los amonitas Y los de Azot Que los muros De Jerusalén Eran reparados Porque ya Los portillos Comenzaban a ser cerrados ¿Qué pasó con ellos? Se encolerizaron Muchísimo ¿Cuál fue el resultado De esta situación En la vida De los restauradores De Nehemias Y los de los restauradores Dice no sólo El capítulo 4 Que luego entre en detalle Sino la mayoría De los comentarios De Nehemias El capítulo 4 Dicen que Entró Un ambiente De preocupación Profunda En Nehemias Y en sus líderes Restauradores Preocupaciones Porque había personas Que estaban En contra Del proceso De restauración Yo quiero preguntar En este momento Y quiero que me respondas En tu mente Yo quiero preguntarte Si tú aceptaste Ser restaurador En el contexto De tu vida personal O de tu familia O de tu trabajo O en el área que sea En el área que fuere Si tú aceptaste Ese proceso ¿Todo ha ido perfectamente? ¿O has tenido Algo de oposición? Si has tenido Algo de oposición Quiere decir Que el proceso Va bien Si no has tenido Nada de oposición Hay que revisar El proceso Que estás siguiendo Porque es normal Y enseguida Lo vamos a ver En el capítulo 4 Es normal Que cuando un proceso De restauración Se está llevando A cabo bien Es normal Que se levanten Opositores ¿Por qué es normal? Porque estamos viviendo En un mundo Donde hay una lucha Una guerra Entre dos bandos Uno se llama El bando del bien Y el otro El del mal Y el bando del mal No quiere que nada Se ha restaurado Nada Él no quiere Él no quiere Que se restaure Tu salud Él no quiere Que se restaure Tu hogar Él no quiere Que se restaure En tus finanzas Él no quiere Que se restaure Absolutamente nada Porque el caos Y la confusión Es su mejor ambiente Así que ¿Qué es lo que hace Satanás? Si tú estás teniendo En el proceso De restauración Que tú aceptaste Estás teniendo Algo de oposición Y se pone cada vez Más fuerte Como le pasó A Nehemias Entonces tú tienes Que disfrutar De que la mano Del Señor Está sobre ti Por eso es tan importante Que la mano Del Señor Esté sobre ti Porque si la mano Del Señor Está sobre ti ¿Qué es lo que tú Vas a decir? Ok no estoy solo Este es el plan Del Señor Estoy convencido Que es el plan Del Señor Él ya me lo dijo Ya me lo ratificó Así que no te preocupes Nehemias Y los que estaban Construyendo con él Cayeron en un ambiente De preocupación Pero lo que Nehemias Sabía Aunque no conocía Este estudio Él sabía Que las preocupaciones No era algo Que él debería Alimentar en su mente Lo que él debería Alimentar en su mente Es el hecho Que debía trabajar Trabajar y trabajar Este libro Que se lo recomiendo Muchos de ustedes Me han escrito Me han llamado Me han comentado Diferentes cosas Muy positivas Sobre esta serie Hay varios libros Yo les he dicho A ustedes Que el libro Profetas y Reyes Uy la hermana Huay habla fantástico Sobre esta experiencia Y la mayoría De los conceptos Que estoy compartiendo Con ustedes Vienen de allí De Profetas y Reyes Pero hay otros libros Rick Warren Por ejemplo Escribió un libro Fantástico Sobre Nehemias Y el liderazgo Precioso libro Pero este en particular También me ha sido Muy positivo El libro se llama Pásame otro ladrillo Y es una explicación O es una reflexión Con respecto a Nehemias Y allí el autor dice Lo que promovió La oposición Fue que cosa El progreso En la obra De construcción Es decir Si tú estás teniendo Algún tipo de oposición Y tú sabes Que no es algo Que tú estás propiciando Porque a veces Nosotros los seres humanos Y yo soy el primero Que me equivoco Y yo mismo propicio La oposición Y yo tengo que entender eso Y hacer los cambios Que necesite hacer Pero si tú Estás consciente De que estás siguiendo Al pie de la letra Lo que el Señor Te está diciendo Porque la mano Del Señor Está sobre ti Porque todos los días El Señor te está diciendo Cuál es el siguiente paso Y si tú estás viendo Progreso En lo que estás haciendo Pero se está levantando Posición Alaba al Señor Y sigue bajo su mano Porque eso significa Que hay progreso Vuelvo a leer Lo que promovió La oposición Fue el progreso En la obra De construcción Uno pensaría Que el hecho De ver este pequeño Grupo de personas Que estaban obteniendo Éxito En un inmenso proyecto Proveería la admiración Pero No sucedió Así No había admiración ¿Por qué no había admiración? ¿Porque había gente buena Y mala? No En el planeta tierra Todos los seres humanos Somos buenos Por naturaleza Somos buenos ¿Por qué? Porque fuimos creados De la mano Del mismo creador Que es perfecto Y te hizo a ti Me hizo a mí E hizo a mis opositores Perfectos ¿Cuál fue el problema? El problema está En la lucha Entre el bien y el mal El problema está Que así como Dios Quiere poner su mano Sobre ti A través de su espíritu También Satanás Está utilizando Personas Que son inocentes Pero que se dejan Utilizar por él Para generar Este ambiente Un ambiente De preocupación Ok Si volvamos Al proceso De restauración Si tú estás restaurando Estás viendo Que las cosas van bien Pero se está levantando Un ambiente De oposición Un ambiente De amenaza Inclusive Como le pasó A Nehemias No te desesperes No te desesperes Hay cosas Que hay que hacer Pero no caer En la desesperación Al estar preocupados Vivimos No vivimos Plenamente El presente Y además Empañamos Las experiencias Actuales Con nuestra Visión Pesimista Gran parte De nuestras Preocupaciones No O gran parte De nuestras Preocupaciones Se refieren A cosas Sobre las que No tenemos Ningún Control Esto es muy importante De cada Diez Situaciones Que nos preocupamos ¿Cuántas No van a ocurrir? Ocho Y eso no lo estoy Diciendo yo Hay estudios Sobre eso Ocho Es decir Con cuántas De ellos O cuántas De las diez Generalmente Ocurren ¿Cuántas? Dos Matemática muy sencilla Diez menos ocho Dos Ok dos Sin embargo De esas dos Quizás Ninguna de esas dos Sobre ninguna De esas dos Tengamos control Porque hay situaciones Sobre las que no tienes control Por ejemplo Estás muy preocupado Por una realidad Y es que algún Miembro de tu familia O algún amigo Muy cercano O algún miembro De la iglesia Está teniendo Una enfermedad Terminal ¿Eso es una realidad? ¿Es una preocupación real? Claro que sí Pero tienes tu control Sobre esa preocupación Entonces Si tú y yo No tenemos control Sobre esa preocupación ¿Vale la pena Alimentar la preocupación? No ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que saber Entonces Es saber Administrar Procesos Frente a las preocupaciones Y entender Que sobre lo que Yo no tengo control Yo tengo que entregárselo Al Señor Es por eso Es por eso tan importante Que tú y yo En este proceso De reconstrucción En este proceso En el cual Nos hemos adelantado A restaurar Lo que no está bien Tengamos la seguridad De que su mano Está donde ¿Dónde debe estar su mano? Sobre ti Sobre mí Correcto Y allí entonces Las cosas Por las cuales Nosotros no tenemos control Que son dos De diez Las que podríamos Las que podríamos Tener control Pero muchas de ellas No tenemos control Sobre ellas Allí es donde Está el Señor Allí es donde Está Él Ok Vamos a la parte Que yo sé Que más nos interesa ¿Qué hacer Con las preocupaciones? Porque es muy fácil Hablar sobre las preocupaciones Pero ¿Qué es lo que Yo tengo que hacer Con las preocupaciones? Con aquellas pocas Porque son mínimas En las cuales Tú y yo Tenemos control ¿Qué hacer Con esas preocupaciones En las cuales Si podemos tener Algún tipo De influencia? Muy bien Allí es donde El libro De Nehemias Específicamente En el capítulo 4 Nos da una cátedra Fantástica De lo que hacer Con las preocupaciones Solo tomé Algunos de ellas Y hay otras Que se complementan Con otros textos bíblicos Que es lo que vamos a hacer En esta segunda parte De nuestra reflexión La primera aparece En Nehemias Capítulo 4 Versículos 8 y 9 Miren lo que sucedió Y conspiraron Todos a una Para venir A atacar A Jerusalén Y hacerle daño Entonces Oramos a nuestro Dios Y por causa De ellos Pusimos guarda Contra ellos De día Y de noche Noten que La oposición Llegó a convertirse En conspiración Hay una gran diferencia Entre oposición Y conspiración Oposición Es cuando Alguien No está de acuerdo Con el proceso De restauración Que está siguiendo Y te manifiesta Por qué No está de acuerdo Y te manifiesta Que va a actuar De otra manera Diferente Genera oposición Hemos dicho Ya en ocasiones Anteriores Que la oposición No es negativa La oposición Puede abrirnos Los ojos Algunas áreas Que nosotros No vemos Así que no hay Que descartarla Pero si la oposición No está Bajo la mano De Dios Fácilmente Se convierte En conspiración Y cuando La oposición Se convierte En conspiración Es cuando Otras personas Comienzan a hablar Entre ellas Para atacar El proceso De restauración Que tú estás Llevando a cabo Si eso está sucediendo Qué trabajo El que le estamos Dando a Satanás O facilitando A Satanás Para que haga La conspiración Definitivamente No viene de Dios Porque la conspiración Está anulando La oportunidad De diálogo Que normalmente El opositor Tiene Pero cuando Hay conspiración Todo se hace Por detrás Todo se hace Escondidas Bueno si tú Estás viviendo Eso en el proceso De restauración Que estás liderando Esto es para ti Y si estás Hasta ahora Decidiendo Comenzar un proceso De restauración No te olvides De esto Esto va a ser Muy importante Para ti también ¿Qué es lo primero Que aconseja Nehemias Que hay que hacer Con las preocupaciones? Simple Si la mano de Dios Estaba sobre Nehemias Como Nehemias Estaba convencido De ello Entonces ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? Orar Volvemos otra vez A lo mismo Del capítulo Número 1 Hay que orar Hay que entregárselo A él Pero no hay que Quedarse con la oración Hay un complemento De la oración Que aquí presenta Nehemias ¿Cuál es ese complemento? Hay que actuar Y hay muchos de nosotros Proceso de reconstrucción Ni por ti Ni por mí Lo que a nosotros Nos corresponde realizar Él está dispuesto Su mano en nosotros Su mano en ti Está dispuesto A decirte Tranquilo Yo tengo el control Esto es lo que hay que hacer Y cuando él te diga Lo que hay que hacer Hazlo Aunque suene loco En el capítulo 4 De Nehemias Básicamente la orientación Que Nehemias recibe Es que hay que Armarse Para estar atentos A una Guerra Que pueda presentarse Eso fue lo que Dios Le dijo a Nehemias Sin embargo Le dijo a Nehemias Cómo hacerlo Pero viene un segundo consejo Que este aparece allí No aparece en Nehemias Capítulo 4 Pero viene de la mano Del contexto Y es algo que Personalmente quiero compartir Contigo Y yo también Lo pongo en práctica Todos los días Porque todos los días Tengo multitud De preocupaciones Si tú estás preocupado Por algo Y ya identificaste Que esas preocupaciones Realmente van a suceder Porque el Señor Lo puso en tu corazón Hazte la siguiente pregunta ¿Por qué estoy agradecido? Busca O trata de pensar En cosas Por las que estás Agradecido Esto te obliga A enfocarte En los aspectos Positivos De tu vida Esto forma parte De mi imaginación Porque no aparece Porque no aparece directo En Nehemias Capítulo 4 Pero me gusta Mucho este consejo Y yo me imagino Repito Esto forma parte De mi imaginación Que cuando Nehemias Comenzó a tener Semejante ambiente Y al ver que todo Su ejército La gente que estaba Para ayudarle Comenzó a entrar En preocupación En miedo En estrés Yo me imagino Que Nehemias Se acordó de esto ¿Por qué estar agradecido? ¿Tenía Nehemias Motivos Para estar agradecido? ¿Qué me quiere decir Algún motivo Que tenía Nehemias Para estar agradecido? Uno ¿Qué me quiere ayudar? ¿Por qué Nehemias Estaba agradecido? Gracias Muy bien profesor Una simple Él tenía El apoyo del rey Suficiente motivo Para estar agradecido Y quedémonos con ese Aunque hay muchos más Cuando tú estás En un problema Y cuando tú le entregas Ese problema al señor Y tú le dices Señor dime qué hacer Porque yo voy a actuar De acuerdo a lo que tú Me digas Porque es tu plan Es tu mano sobre mí Luego comienza a pensar Qué ha hecho el señor En el pasado Y qué está haciendo En el presente Que te permite Estar agradecido ¿Saben cuál es El mejor ejercicio Que yo hago? Y me funciona tan bien Cuando tengo Preocupaciones fuertes Identifico que son reales E intentan quitarme El buen sueño que tengo El ejercicio que yo hago Es si mis hijos Están en casa Voy a compartir con ellos Si mi esposa Está en casa Voy a compartir con ellos ¿Cómo no estar agradecido Con el señor Con la familia que me dio? Y me cae tan bien Mis hijos quizás No se han dado cuenta De eso Pero mi esposa sabe Que lo hago a menudo Cuando ellos ya están Durmiendo Profundamente dormidos Entrar a su habitación Y verlos dormir O cuando estoy En mi propia cama Y veo a mi esposa Al lado Que está durmiendo Plácidamente Sin ningún ronquido Plácidamente durmiendo ¿Cómo no estar agradecido Por la mujer que el señor Puso en mi vida? ¿Cómo no estar agradecido Por los hijos que tengo? Y saben que Solo hacer ese ejercicio Solo ese Significa una recarga Pero increíble Que lo único que yo hago Después de eso Es decirle al señor Señor Que pase lo que pase Que venga lo que venga ¿Cómo no estar agradecido Contigo? No me preocupo Alabo tu nombre Porque me has dado Tantos motivos Para estar agradecido Si tú tienes Preocupaciones Deja las preocupaciones De lado Acuérdate que Ocho no van a suceder Y dos Quizás solo De alguna de ellos Quizás de ninguna Tienes control Alabo al señor Agradecelo Por lo que Él ha hecho Por ti En Mateo El capítulo 6 El versículo 34 Me gusta esto Que dijo Jesús En el contexto Del sermón del monte Un sermón precioso En el cual yo creo Que es lo siguiente Que vamos a ir En la siguiente serie Vamos a adentrarnos Ya en los conceptos De felicidad Y de vida plena A través del sermón De la montaña Que hasta ahora No lo hemos hecho En Mateo El capítulo 6 El versículo 34 Dice Así que No que No se preocupen ¿Cuál es el consejo De Jesús? No se preocupen ¿Por qué Jesús Es tan claro en eso? Ah porque Jesús Conoce las estadísticas Antes de que nosotros Las descubramos Porque Jesús Conoce tu mente Jesús conoce mi mente Y conoce a su pueblo Conoce a su familia Conoce a sus hijos Por esa razón El consejo de Jesús Es claro Cuando yo encuentro Elementos Para estar agradecidos La preocupación Inmediatamente Pasa un segundo plano Eso es lo que Me está diciendo El Señor No se preocupen Por lo que pasará Mañana Ya tendrán tiempo Para eso Recuerden Que ya tenemos Bastante Con los problemas De cada día Amén O sea Si hay tantos Problemas diariamente Para qué Preocuparme Por cosas Que no van a pasar O para qué Preocuparme Por situaciones Que no están En mi control Ahora Ustedes recuerdan Cuál es el contexto De Mateo El capítulo 6 Es precioso Es cuando Jesús Nos dice ¿Por qué no miran Las aves? Miren las flores Cómo viven Cómo se visten Cómo se alimentan Quién provee Para ellas Todo En ese contexto El Señor dice No se preocupen No se estresen No se quiten Ustedes mismos La vida Que yo les he dado Déjenme esas Preocupaciones A mí Así que cuando Tú encuentras Motivos Para estar agradecido Entonces Entrégale Las preocupaciones A Él Completamente A Él Y dile al Señor Señor Yo necesito Que me muestres Tu tiempo Que me muestres ¿Qué cosa? Tu tiempo Que me muestres ¿Qué cosa? Tu tiempo ¿Por qué es tan importante Entender este concepto Del tiempo? El Señor dice Y ya tendrán tiempo Para eso El Señor mismo Te está diciendo a ti Y me está diciendo a mí En el principal sermón Que Él predicó El sermón de la montaña Nos está diciendo Todo tiene su tiempo No se preocupen Déjenme el tiempo a mí Pero cómo sufrimos nosotros Ay pero es que yo ya tengo 25 años Y ya los amigos Que estudiaron conmigo En high school En la universidad Que tienen mi misma edad Ya se casaron Y algunos hasta tienen hijos Y yo todavía no tengo Ni novia Pero por qué no pensar En cuántos que se casaron Antes de los 25 Pero antes de los 50 Ya estaban divorciados Y cuántos que se casaron A los 30, 35, 40 Y disfrutaron De un hogar perfecto Hasta que el Señor Los llamó al descanso Todos los tiempos No son iguales Todos tenemos Tiempos distintos El problema El problema es que la sociedad Nos ha tratado De encajar En que todos Tenemos que ser iguales Pero por qué Aquella persona Tiene semejante responsabilidad Cuando tiene los mismos Años de experiencia Que yo tengo Los mismos años de vida Y a mí no me reconoce Ni mi señor en la casa ¿Por qué a él sí Y a mí no? Bueno Todos los presidentes De los países Llegan a ser presidentes A la misma edad No Hay algunos países Donde tienes presidentes Que a los 35 años de edad Ya fueron nombrados presidentes Pero hay otros Como en este caso Que pasadito En los 70 Ya también tenemos presidentes Entonces ¿Por qué todos nosotros Queremos que las cosas Sucedan igual? No Tu tiempo es diferente Al de tu amigo Al de tu amiga Al de tu vecino Al de tu compañero En la iglesia No te compares Con los demás Tu tiempo es precioso Y tu tiempo Le pertenece a Dios Si tú le entregas El control de ese tiempo A Dios Así que sigue el consejo Del señor No te preocupes Y dile al señor Señor Muéstrame tu tiempo Y yo lo voy a seguir Cree en el tiempo de Dios Y no en el tiempo Que la sociedad Te está imponiendo ¿Por qué yo no tengo Lo que el otro tiene? ¿El otro vive Como yo vivo? Yo estoy seguro Que hay muchísimos Que tienen 50 veces más De lo poquito Que yo tengo O 100 o 1000 veces más Pero quizás No viven Y disfrutan cada día Como yo lo disfruto Y cuando digo yo No estoy haciendo Referencia a mí Hago referencia A todos los que En todos los días Buscamos elementos Positivos Para celebrar a Jesús Comenzando por nuestra Propia familia ¿Para qué Acumular y acumular Y acumular Posesiones y riquezas Cuando lo que merece Más inversión Que nuestra familia Se está Desmoronando Poco a poco El tiempo El tiempo de Dios El Señor sabe En qué debido momento Tú vas a tener Lo que el otro tiene O cuando necesitas Perder Lo que el otro Quizás ya perdió O lo que nunca perderá El tiempo Es de Dios Ya tendrán Tiempo Para eso Todo Tiene Su tiempo Y el mejor tiempo Es el de Dios Por eso es tan importante Que su mano Esté Sobre mí Vamos ahora a la parte Final de la reflexión Nehemias capítulo 4 Versículo 14 Después miré Y me levanté Y este es otro consejo Que encontramos allí Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante De ellos Acordado del Señor Grande y temible Y pelead Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Esto parece como Un grito de guerra ¿No es cierto? Fantástico Vamos a levantarnos A pelear Sin embargo Es una invitación A pelear ¿Es una invitación A pelear La que Nehemias Está haciendo Allá el pueblo? No No es una invitación A pelear Y a veces Nuestras preocupaciones Entendemos que son Los momentos En los cuales Nosotros nos tenemos Que levantar a pelear Y ahí es donde Nos equivocamos No Este siguiente consejo Es lo que aparece Allá al principio No temáis Delante de ellos No temas Delante de las preocupaciones No te rindas Delante de las preocupaciones No Los hijos de Dios No nos rendimos Al frente de las preocupaciones No Lo que si hacemos Es que nos acordamos ¿De quién? Del Señor Que Él Que es Grande Y temible Acuérdate del Señor Y entiende Que si hay que pelear Si hay que hacer Las cosas Pero Él Es el que pelea ¿Quién es el que pelea? Él ¿Se acuerdan de David? ¿Fue David El que enfrentó Al gigante? No No fue David David fue Informarle al gigante Quien iba a pelear Contra Él Simple Así que aquí Este grito De guerra Es un grito A consagrarse Delante del Señor Que es grande Y temible Eso es lo que hay que hacer Con las preocupaciones Traérselas al Señor Y decirle Señor Si tú me llamas A pelear Yo voy a pelear Pero yo no voy a pelear Mi batalla Voy a pelear la tuya Es decir Si yo te puedo servir En algo Aquí estoy Cuando Nehemiah Le está hablando Al pueblo Le está hablando Al pueblo De someterse De humillarse Ante el Señor Y la humillación Ante el Señor Le va a permitir Ver como el Señor Pelea Que lindo eso Ver como el Señor Pelea Y como convierte Tus preocupaciones Y mis preocupaciones En bendiciones Siguiente consejo Nehemiah Es capítulo 4 Versículo 15 Y cuando lloron Nuestros enemigos Que hermoso esto Cuando lloron Nuestros enemigos Que lo habíamos Entendido Y yo espero Que tú estés Entendiendo hoy Esta estrategia Que fantástica Porque no solo La vas a entender tú Los enemigos También la van a entender Esos que tú crees Que son enemigos Pero que como ya Hemos hablado No son enemigos Son hermanos Y hermanas tuyas Por los cuales Jesús vino a morir También Lo lindo De la estrategia De Jesús Frente a las preocupaciones Es que les hace Entender a los enemigos Lo que no entendían Eso pasó con Nehemiah Y cuando oyeron Nuestros enemigos Que lo habíamos Entendido Y que Dios Había desbaratado El consejo De ellos Nos volvimos Todos al muro Cada uno A su tarea Amén ¿No les parece A ustedes eso Fantástico? Ellos solo Nehemiah Solo estaba viendo Como Dios Desbarataba todo Y como Dios Se encargaba De convencer Al que estaba equivocado Déjale esa tarea A Dios Tú y yo No vamos A poder convencer Al que está convencido De lo contrario Va a ser muy difícil Porque la lucha Es espiritual ¿Qué es lo que tú Y yo tenemos que hacer? De rodillas A decirle al Señor Señor aquí está La situación Tómala tú Y tú convence A quien tengas Que convencer Yo ya entendí Que eres tú Y no soy yo Cuando actuamos De esa manera Con las preocupaciones El Señor Se manifiesta De una manera Fantástica Me gusta la última parte De Nehemiah 4.20 Y la primera parte Del versículo 21 Que es otro consejo más Nuestro Dios Peleará Por nosotros Nosotros pues Trabajamos en la obra ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? En tu problema En tu preocupación ¿Quién quiere pelear? ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer? ¿Trabajar? Trabajar de acuerdo A su plan Trabajar de acuerdo A su estrategia Eso es lo que tú Y yo tenemos que hacer Este versículo Yo sé que todos Lo conocen Y qué mejor manera De terminar Esta reflexión Recordando el consejo Del apóstol Pablo Si Dios Es por nosotros Hagan la pregunta Por favor Si Dios es por nosotros Vamos a hacerlo otra vez Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios es contigo ¿Quién contra ti? ¿Quién? Si la mano de Dios Está sobre ti Si la mano de Dios Es decir su plan Está guiando el proceso De restauración Que está siguiendo Las preocupaciones Son de Él Esas dos preocupaciones Que podrían ser reales Son de Él Entrégaselas a Él Él quiere pelear Él sabe pelear Él debe pelear No nosotros Los cristianos ¿Quién contra nosotros? Pero cuántas veces Nos hemos equivocado Cuántas veces Yo me he equivocado Y he peleado Lo que Dios Tiene que pelear Mi responsabilidad Es pedirle perdón A Dios Y pedirle perdón A con quienes He peleado Mi batalla Y no la de Él Eso mismo Tú deberías hacer Si es que Tú te has dado cuenta Que le has hecho Daño a tu hermano Pelea con Dios Deja que Él Lo haga Deja que Él Tome el control Porque si Dios Está contigo Pelear con Él Es como Jacob Que su presencia Su presencia Sea la gran seguridad Que tú debes tener ¿Cuál es el mejor Antídoto para la preocupación? Después de todo Si de todo lo que hemos hablado Tú solo te quedas Con esta última parte O este último texto bíblico Vas a salir de aquí Victorioso en el nombre de Jesús Aquí está el antídoto Frente a las preocupaciones Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Yo quiero que repitas Este versículo en tu mente No lo repitas audiblemente Pensando en esas preocupaciones Que hoy tienes En esos insabores Que te ha dado la vida Yo quiero invitarte Para que en este momento En tu mente Repitas este versículo Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado El Señor quiere Guardarte en completa paz Solo si tú Solo si tú y yo Decidimos Perseverar En quien En Jesús Eso es lo que hay que hacer Persevera en Jesús Porque cuando tú y yo Perseveramos en Jesús Él nos hace Libres En Él Solo escuché un amén Por acá Pero yo quisiera Que tú sintieras Y no solo sintieras Sino que entendieras Una vez más La realidad De que para eso Fue que vino Cristo Jesús A morir por ti Para eso fue que vino Cristo Jesús A morir por mí Para convertir Nuestros problemas Y nuestras preocupaciones En paz Y en libertad Amén Y si tú hoy Quieres decirle Señor Señor Yo necesito Esa paz Necesito Esa libertad Yo te invito Para que te pongas De pie Allí donde estás Y cantemos Este hermoso canto Que el Señor Ha puesto Bajo la inspiración O en la inspiración En la mente De miembros De Forest City Worship Me haces libre Hoy yo no quiero Que vengas aquí al frente Quédate allí En tu asiento Eso sí Si hoy el Señor Te ha invitado A entregarle su vida A Él Contacta a cualquiera De los pastores O a cualquiera De los líderes De la iglesia Porque no puedes Dejar que pase Más tiempo Esa libertad El gozo De vivir el día a día En la reconstrucción De nuestras vidas Hoy es para ti Y hoy es para mí Y hoy es el día De aceptarla Y de vivirla Mientras tú cantas Y yo canto Liderados por nuestro Equipo de alabanza Yo te invito Para que celebre La libertad En Cristo Jesús Y entiendas Que no hay preocupación Tan grande Que Él no quiera Tomar en sus manos Controlar Y dar bendición Me haces libre, libre Libre para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Cuando el enemigo Quiere esclavizarle Quiere esclavizarle Yo levanto a ti Yo levanto a ti Mi voz En una lesión Pido que me libres De mi opresión Y aparece su vestido De gloria y luz Poderoso rey Poderoso rey Guerrero Libre para adorarte Libre para adorarte Libre para adorarte Te exaltaré por siempre Te exaltaré por siempre Te alabaré tu nombre Porque esa es la libertad Que solamente te puede dar Jesús Por eso eres libre Para adorarlo Libre para cantar Me haces libre Salvo Yo soy libre Salvo Me haces libre Salvo Yo soy libre Salvo Y me haces libre 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 para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Y me haces libre 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 para adorarte Libre para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Y me haces libre Libre para adorarte Te exaltaré por siempre Y alabaré tu nombre Padre en esta tarde antes de salir de tu casa Como siempre lo hacemos Salimos con un grito de victoria En nuestras mentes y en nuestros corazones Solo agradecidos contigo Señor Que más podemos expresarte Si no nuestra gratitud Gracias Señor porque Las pocas preocupaciones Que realmente Podrían suceder Tú estás dispuesto a tomarlas en tus manos Solo si nosotros Perseveramos en ti Ayúdanos a perseverar en ti Señor Todos los días, mañana, tarde y noche Buscando la unción de tu Espíritu Que esa sea nuestra prioridad Y que podamos entonces Disfrutar de la paz Y de la libertad Que en Cristo Jesús Nos diste en la cruz Vamos a casa en victoria En Cristo Jesús En Él oramos Amén Dale un aplauso Al Dios que te da paz y libertad Saluda el que está a tu lado Y que el Señor De una tarde feliz Y un feliz viaje A quienes van hacia la playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!